Ya están ya. Nada más. ¿Qué pasa? Yo no sé embuchar con jeringuilla, así que embucho con palo. Como siempre. La vida de Dios. Luego lo limpiamos un poquito y ya está. ¿Qué pasa, chicos? A ver. Toma. Toma. Sí. Aquí va a dar un pingüí. Este, ¿verdad? Toma. Venga, chiquitín. Claro, que quieran más. Venga, más que tener paciencia. Lo mismo que la jeringuilla, que la embuchas de golpe. Pero bueno. Mira la mirada. ¿Cómo va a patirar? ¿Cómo se embucha? ¿Ya no quieren más? Bueno, pues venga. A ver, que nos limpiamos los murros. ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver. ¿Qué te pasa, cielo? A ver. ¿Eh? Ya está. Basta dentro de un ratito. ¿Verdad, chiquitines? Qué guapos están ya. ¿Qué te pasa, cielo? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Qué te pasa, cielo?